Sigo buscando a alguien que me quiera Pero en el padre y la calle tan hora Algo te pega, esto te asegura Algo te pega, esto te asegura Y pero yo te quiero divertir Y yo te quiero vacilar Ay, ese ritmo tan contagioso Te aseguro, a quien te va a pegar A quien te pego mi maría Se la va a pegar, a quien te pego mi maría Se la va a pegar, a quien te pego mi maría Se la va a pegar, a quien te pego mi maría Se la va a pegar, a quien te pego mi maría A mi me gusta bailar, a mi me gusta bailar A mi me gusta que me aprieta, a mi me gusta bailar A mi me gusta bailar, a mi me gusta bailar A mi me gusta que me aprieta, a mi me gusta bailar Te pego, te pego, te pego, te pego, te pego Te pego, te pego, a que te pego mi manía, te la voy a pegar A que te pego mi manía, te la voy a pegar A que te pego mi manía, te la voy a pegar A que te pego mi manía, te la voy a pegar ¡Cachimbo, cachimbo! ¡Vamos allá! ¡Los vientos, mambo! ¡Y original! ¡Los vientos, mambo, mambo, mambo! ¡Los vientos, mambo! ¡Los vientos, mambo! A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gusta que me haces, a mí me gusta picar A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gusta que me haces, a mí me gusta picar A que te pego mi manía, oye yo madre te pego mi manía Te pego, te pego, te pego, te pego La gente lo que quiere es valorar ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Y esto es Rumpo y Oficinal! ¡Ok, ok, ok, ok! Seguimos gozando, pasando la mía mi gente ¡Grupo!